El tema del hablar en lenguas y su interpretación se ha vuelto un tema bastante terrible dentro de nuestras congregaciones, al punto de que hoy en día en muchas congregaciones han creado cursos de cómo aprender a hablar en lenguas y de cómo interpretarlas. Quiero que preste atención al video que va a ver a continuación y me deje aquí debajo en los comentarios qué piensa acerca de esto. Mira el video. Quiero que preste atención a lo que este hombre habla y a la profecía o a lo que interpreta lo que le está hablando. Quiero que interpretes estas lenguas. Él escoja hasta el que va a interpretar lenguas. Preste atención a la palabra profética para ti. El escoja hasta el que va a interpretar. Preste atención. Mire lo que está aconteciendo en esa iglesia, en esa congregación. Es increíble cuando la persona no tiene discernimiento, le cuesta discernir las cosas que provienen de Dios. Y sé que no faltarán los que saldrán a mi encuentro a decir, hermano, tenga cuidado, no se mete en problemas. Y no va a estar malfemando contra el Espíritu de Dios. Mire, cuando usted tiene discernimiento de espíritu, usted inmediatamente analiza de que esas lenguas no son habladas por el Espíritu. De que esas lenguas son lenguas aprendidas. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque, como le digo, el hablar en lenguas es un don que proviene de Dios. Al punto que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, yo hablo más lengua que todos ustedes. Pero el apóstol aclara y dice de que el hablar en lengua sin interpretación no tiene sentido. Es más, que si no hay intérprete, mejor cayemos dentro de la congregación. Mis hermanos, la Biblia habla acerca de interpretar las lenguas. Pero como les hablaba a un principio, esto no consta de ir a un lugar en donde te van a enseñar a hablar en lenguas. Si usted ha ido a un lugar en el que le dijeron te voy a enseñar a hablar en lenguas, te voy a enseñar a profetizar, te voy a enseñar a que usted de pronto aprendiera a interpretar las lenguas. Déjeme decirle, le han robado su dinero porque esto no se enseña. Esto es un don que viene de parte del Dios del cielo. Lo único que podemos hacer nosotros como hombres es que la persona que posea ese don, enseñarle a administrar ese don que Dios le ha dado. Pero no se le puede enseñar a alguien a hablar en lenguas, ya que este es un lenguaje que viene directamente del cielo. Y siendo un lenguaje que viene directamente del cielo, no existe alguna escuela bíblica que pueda enseñarle a usted a interpretar lo que la persona está hablando por el espíritu. Si usted analiza en este video que le acabo de mostrar, el hombre escoge hasta la persona que él quiere que interprete las lenguas que él está hablando. Y esto es un tema bastante delicado porque este lenguaje es un lenguaje espiritual. La Biblia habla que cuando una persona habla en lenguas se edifica a sí mismo, pero que cuando interpreta las lenguas edifica a toda la congregación. Y tenemos que tener mucho cuidado porque si no estamos interpretando las lenguas, lo mejor es que guardemos silencio y hablemos para nosotros mismos, porque nuestro espíritu habla directamente con Dios. Nosotros muchas veces ni nosotros mismos entendemos lo que hablamos, por lo cual mejor es hablarlo en silencio, hablarlo para nosotros mismos. No es necesario armar un escándalo cuando no hay quien interprete lo que nosotros estamos hablando por el espíritu. Ahora, el problema no es solamente que ese hombre hable en lengua, porque ese es el desorden que hay en la congregación. Gloria a Dios cuando hay mover de Dios y hay manifestaciones de esa magnitud y las personas empiezan a hablar en lengua. Gloria a Dios por eso. El problema está en este video, en los intérpretes. Es terrible, mis amados. Eso es como si se levantara alguna hermana en la iglesia a hablar en lenguas y sin que Dios me haya dicho a mí lo que la hermana está hablando, yo ponerme a decir cosas que ni yo entiendo en realidad que la hermana está diciendo. Es decir, intentar aparentar que estoy interpretando las lenguas que la hermana está hablando, cuando en realidad ni siquiera entiendo lo que la hermana está diciendo, porque es un idioma netamente espiritual. Y para interpretar lo que se habla en ese momento por el espíritu, se necesita un don de interpretación que únicamente viene dado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué problema tan terrible estamos teniendo dentro de las iglesias? Gloria a Dios por lo que se habla en lengua. Gloria a Dios por lo que hablamos en lengua. Es un don bastante maravilloso, pero tenemos que tener mucho cuidado, que no sean aprendidas, sino que vengan netamente inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Te habló tu pastor y amigo José de la Hoz. Espero este video haya sido de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga y que el Dios de los cielos te guarde. Hasta la próxima. ¡Gracias!